¿Cuáles son las misiones sociales? Y las misiones son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe voluntad política, cuando existe decisión política de un gobierno para trabajar junto al pueblo y por el pueblo. Las misiones son un ejemplo. Las misiones son un ejemplo. No tienen precedentes en la historia de este continente. Su magnitud, su extensión, su permanencia ya como política ni siquiera de gobierno. Bueno, las misiones aquí en Venezuela se han convertido en política de Estado. Como parte del proceso de transformación integral del Estado, de la sociedad, de la economía, de la Nación. Bien, son ellas. A la señora diputada, señora presidenta, entes e instituciones del Estado, los demás poderes aquí representados por sus máximos funcionarios y a todos los servidores públicos y al pueblo todo. Es que pido que las misiones las continuemos fortaleciendo, cuidándolas, perfeccionándolas, profundizándolas. Todas las misiones son alma del proceso social revolucionario. Bien, se requiere para eso un alto grado de creatividad siempre, creatividad para mantenernos siempre en ofensiva misionera. Misionera.